La verdad que es lindo sumar a tres y sabíamos ya que por nombre iba a ser difícil el partido. Aunque no reconociamos a los jugadores, salió un lindo partido y gracias a Dios pudimos llevar los tres puntos a casa. Principalmente en los últimos dos goles se vivió la misma fórmula, pase largo del fondo y rematar a muerte. Exactamente, eso es lo que hablábamos con nuestros compañeros. Y aparte ya estábamos quedando con focos físicos y nos estábamos desarmando mucho y esos dos pases largos nos ayudaron a sacar ventaja. ¿Para qué está Argentinos? Y la verdad que es un club donde queremos formar algo lindo, que sea duradero y es un muy buen grupo de amigos.